Música Está en tu vientre Nuestro deber Tendrá unos días Si acaso un mes Y a causa, y a causa De que no estamos casados Te has propuesto abortarlo Matarlo por temor a tus padres Y al que dirán Déjalo nacer Mi baby, mi baby Déjalo nacer Mi baby, mi baby Déjalo nacer No te portes tan cruel Déjalo nacer A que abortes me voy a poner Música Música Has sido el fruto De nuestro amor Música O es que solo Te quise yo Si quieres Si quieres Te propongo Una cosa Te convierto en mi esposa O si quieres Cuando nazca mi baby Me lo das Y te vas Música 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 ¡Gracias por ver el video!